Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a analizar un interesante ejercicio acerca de un buque que navega en el mar y en el río. Veamos el enunciado del mismo. Un buque tiene una masa total de 2.000 toneladas cuando lleva su carga máxima en el mar. ¿Qué masa debe quitarse del barco para navegar por un río? Se conocen las densidades del agua de mar y del agua de río. Observa que la densidad del agua de mar es mayor que la densidad del agua de río. Muy bien, ilustremos la situación. Tenemos el barco con su carga máxima navegando por el mar. Por supuesto, debido al peso del buque y de su carga máxima, el barco desplazará cierto volumen de agua, que por el principio de Arquímedes sabemos que es equivalente a la fuerza de flotación en el mar. ¿Qué sucede si colocamos este mismo buque en el río, cuya densidad es menor que la del mar? Lo que sucederá es que tenderá a hundirse. Se hunde. ¿Por qué? Porque la densidad del río es menor que la densidad del mar. Y por supuesto, al hundirse más, desplaza mayor volumen, debido a su mismo peso. Pero la fuerza de flotación en el río es menor que la fuerza de flotación en el mar, justamente por su densidad. En conclusión, se visualiza que el volumen desplazado en el mar es menor que el volumen desplazado en el río. Y por supuesto, esta altura con respecto al fondo del río es menor que la altura con respecto al fondo del mar. Lo cual puede poner en peligro que este barco navegue por el río. Entonces, ¿cómo logramos que el barco navegue por el río? Acá se ilustra cómo el barco podría navegar por el río, simplemente eliminando masa. Observa que la masa morada, esta que estaba acá y acá, se ha eliminado. Se eliminó parte de la carga del buque. Por supuesto, al eliminar esta carga, el peso del buque ahora disminuye, es menor. Y la fuerza de flotación del río logra empujar al buque hacia arriba, de tal forma que al emerger el buque, alcance mayor altura con respecto al fondo del río. Y obsérvese este caso, este y este. Al eliminar masa del buque, se puede lograr que el volumen inicial desplazado en el mar, sea igual al volumen desplazado en el río. Muy bien, bajo estas premisas, vamos a resolver el problema. En pantalla se ilustra un resumen de lo explicado y los datos del ejercicio. El primer paso es examinar las unidades. Todas las unidades deben ser consistentes. Por lo tanto, vamos a transformar estas toneladas a kilogramos y las densidades también las vamos a llevar a kilogramos. Sabemos que en una tonelada hay mil kilogramos. Al efectuar esta operación, dos mil por mil, se obtienen dos millones de kilogramos. Por supuesto, tonelada cancela con tonelada. Cuando las densidades están en gramos sobre centímetros cúbicos, tal como se observa, basta con multiplicar por el factor mil por mil, en este caso ambas, ya que se encuentran en la misma unidad gramos sobre centímetros cúbicos, para obtenerlas en kilogramos sobre metros cúbicos. Al multiplicar 1,03 por mil, genera como resultado mil treinta kilogramos sobre metro cúbico. De la misma forma para el agua de río. Al multiplicar 1 por mil, es igual a mil kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, la clave para resolver el problema va a ser esta. Observa acá, que el volumen desplazado en el mar sea igual al volumen desplazado en el río, justamente para que el buque mantenga el mismo nivel de flotabilidad. Pero, ¿cuál será ese volumen desplazado en el mar? Vamos a aplicar el principio de Alquímedes acá. Cuando el buque se encuentra en el mar con su carga máxima, en este caso sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. La sumatoria de fuerzas verticales, porque el buque se mantiene en equilibrio. ¿Y qué fuerzas influyen? La fuerza de flotación menos el peso debe ser igual a cero. Esta es la sumatoria de fuerzas. Pero esta ecuación se puede escribir así. La fuerza de flotación es igual al peso. ¿Y cuál es la fuerza de flotación en el mar? Simplemente la densidad del mar, que es esta que está acá, por la gravedad, por el volumen desplazado en el mar. Y esto debe ser igual a el peso del buque, el cual es la masa del buque por la gravedad. Por supuesto, podemos simplificar gravedad y de acá despejar lo que necesitamos, que es el volumen desplazado en el mar. Este será igual a la masa de la carga máxima en el buque sobre la densidad en el mar. ¿Y cuál es la masa cuando el barco está navegando en el mar con su carga máxima? 2 millones de kilogramos, dividido entre la densidad del agua de mar, que es 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Así, kilogramos, cancela con kilogramos y nuestro volumen quedará en metros cúbicos. Al efectuar esta operación se obtiene que el volumen desplazado en el mar tiene un valor aproximado de 1941,75 metros cúbicos. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para continuar trabajando y vamos a guardar este valor obtenido del volumen de agua desplazado en el mar. Muy bien, continuemos. Ahora, ¿qué sucede acá en el río? Vamos a aplicar también el principio de Arquímedes. Entonces, sabemos que la sumatoria de fuerzas verticales debe ser igual a cero. Es decir, la fuerza de flotación en el río menos el peso del buque en el río debe ser igual a cero. Esta igualdad se puede escribir como la fuerza de flotación en el río igual al peso del buque en el río. ¿Cuál es la fuerza de flotación en el río? Es igual a la densidad del agua del río por la gravedad por el volumen desplazado en el río. Y esto debe ser igual a la masa del buque en el río por la gravedad. Observa, esta masa del buque en el río no es la misma masa que en el mar, porque en el río se ha eliminado esta masa, la morada, que es justamente la que deseamos calcular. Por supuesto, gravedad cancela con gravedad y de esta igualdad podemos obtener la masa del buque en el río, la cual será simplemente la densidad de agua en el río por el volumen del buque en el río. Vamos a abrir más espacio para culminar el cálculo. Al sustituirse tiene la masa del buque en el río es igual a... ¿Cuál es la densidad del agua del río? Acá la tenemos, la densidad del agua del río es dato, es 1000 kilogramos por cada metro cúbico, multiplicado por... ¿Y cuál es el volumen de agua desplazado en el río? Ya sabemos de esta igualdad, la cual se explicó que ese volumen de agua desplazado en el río es igual al volumen de agua desplazado en el mar, el cual ya fue calculado. Y recuerda que estos volúmenes deben ser iguales para que el buque pueda navegar por el río sin problemas. Muy bien, este volumen es 1941,75 metros cúbicos. Por supuesto, metro cúbico cancela con metro cúbico. Y al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene como resultado 1.941.750 kilogramos. Vale destacar que estos son resultados aproximados, ya que este volumen, cuando se calculó, también fue aproximado. Ahora bien, una vez conocido la masa del buque en el río, ya podemos conocer qué cantidad de masa se ha eliminado. Simplemente calculando la diferencia o restando la masa del buque en el mar, que era esta, 2 millones de kilogramos, menos la masa del buque en el río. Por lo tanto, la masa que se ha eliminado del buque será igual a la masa original en el mar, que era 2 millones de kilogramos, menos la masa del buque en el río, la cual es 1.941.750 kilogramos. Al efectuar esta diferencia, se obtiene que la masa que se ha eliminado del buque, o que se debe eliminar del buque para que el barco navegue por el río, es 58.250 kilogramos. Observa que los cálculos son bastante sencillos de realizar, pero acá lo más importante del ejercicio fue el análisis inicial, para comprender el porqué de esta igualdad clave, que nos permitió resolver el ejercicio. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video, para que veas cómo entenderás mucho más este punto.